La ciudad de Managua está siendo objeto de una invasión de rótulos que no solamente contaminan el paisaje urbano sino que además se han convertido en una amenaza para la seguridad vial. Detrás de este problema está la indolencia de la alcaldía de Managua y su incapacidad para imponer una regulación efectiva. Javier Mántica conversó con arquitectos, publicistas y ciudadanos afectados por este problema y nos cuenta la historia. Las calles de Managua están cubiertas de rótulos. Cada esquina, cada poste, cada muro se usa para promover la venta de un producto, un servicio o un evento. Hay rótulos que promueven más rótulos. A veces incluso se usan para resolver disputas personales. El espacio público se ha convertido en las nuevas páginas amarillas. Muchos de estos rótulos permanecen mucho tiempo después de que su pretendida utilidad se haya agotado. El exceso de rótulos no solo afecta el paisaje urbano. También representa un peligro para la seguridad vial. La otra vez yo venía buscando al lado de la carretera Masaya, venía un vehículo delante de mí, que era un motorizado. De repente se sopló un viento y viene la manta que estaba en el aire, se reventó. Vino y lo agarró al muchacho y lo enrolló como una anaconda, mirá. Lo enrolló tanto que la moto salió a un lado y él se quedó enredado en la chuncha. Usted te podrá imaginar, de repente vos venís en tu motito, no solamente una moto, un vehículo puede hacerlo, mirá. Te quita la visibilidad al momento y eso puede provocar muchos accidentes. Creo que hay demasiados rótulos, calculizan la visibilidad de los que vamos manejando. No nos deja ver tranquilamente. Es un peligro. Se podría llamar un problema de contaminación visual debido a que no hay un ordenamiento referente a esos rótulos. Cada quien pone sus rótulos, sus mantas a como quieren. Y la alcaldía de Managua, que creo que regula eso, no lo hace. Como ciudadano, pues, digo que hay demasiados rótulos. Pero estos que están ahí en la orilla de la rotonda, los que están aquí, por muy alto que estén, se distrae siempre con el que va conduciendo. Yo estoy en que estoy de regular, pero este es el problema de la alcaldía. En 2003, bajo la gestión de Gerti Levites, la alcaldía de Managua aprobó el reglamento de rótulos del municipio de Managua, que establece normas sobre la instalación, colocación y distribución de rótulos y mantas publicitarias. Se menciona que deben de tener armonía con su derredor, pero no se especifican las partes técnicas de retiro, desde dónde, hacia dónde, alturas, material, color, ubicación, en dependencia de las aceras, en dependencia de las áreas que tengan disponibles. Eso nos hizo falta. Fátima Darce es especialista en arquitectura paisajista. Ha sido consultora en obras como la planeada ampliación de la pista Juan Pablo II y el rediseño de las áreas verdes del muelle de San Juan del Sur. En las rotondas se crearon para limpiar las intersecciones y que pudiésemos ver alrededor, pues la verdad es que estamos viendo muchos colores diferentes. Los rótulos no tienen realmente un formato para poderse percibir. Están todos juntos, vemos mucho y no se percibe nada. Este reglamento no se está aplicando tampoco. Establece distancias que deben de haber entre los rótulos, por ejemplo, esos bien grandes que se ponen. Pero ese distanciamiento que define el reglamento no se están cumpliendo. El exdiputado Agustín Jarquín ha demandado a la Alcaldía de Managua la remoción de algunos rótulos que obstaculizan la visibilidad de los conductores. Hay una contaminación visual que es impresionante, que no solamente afean la ciudad, que a veces incluso no permiten que el mensaje del rótulo le llegue al posible cliente o a quien se necesita que esté informado, sino que también crea problemas de seguridad. Hablando de los pasos peatonales, ponen el rótulo cubriendo, en este caso, el ducto por donde pasa la persona o el puente peatonal y crea internamente una situación de oscuridad, prácticamente de un lugar que está solo, entre comillas. Y eso favorece que se incurra en abusos, en delitos, en asaltos, en esos lugares. Y por eso es que hemos pedido a las autoridades municipales y aprovechamos para insistir en las autoridades municipales, pero también a los empresarios, a las empresas, ¿verdad? De que corrijan para comenzar esa situación y no esperemos que haya un asesinato o un delito mayor. Para las carreteras, que es algo sumamente delicado, por ejemplo, en Florida existe una regulación donde estipula que debemos dejar las rotulaciones a partir de la línea exterior a 660 pies. Nosotros no contemplamos eso, tenemos rotulaciones masivas muy cerca de la carretera. Si hay algún desastre natural que estamos expuestos a diario, si no tiene una estructura sumamente fuerte, lo más natural es que colapse. Entonces, tendríamos una serie de obstáculos en las carreteras que más bien nos van a acorralar y no nos vamos a poder movilizar. Esta semana solicitó la versión de la Alcaldía de Managua sobre las críticas a la falta de regulación, pero la alcaldesa Daisy Torres no respondió a nuestra solicitud. El problema de la saturación se debe a la pérdida de la regulación que, de alguna manera, la alcaldía en muchos periodos ha intentado montar. Hértil Levites, cuando fue alcalde, sacaron una regulación para evitar precisamente el fenómeno que estamos viviendo ahora. Sin embargo, para las elecciones presidenciales del 2007 se produjo una ruptura de ese orden, una ruptura de esa normativa por parte de todos los partidos políticos que avasallaron con la normativa y colocaron rótulos en todos los espacios posibles que hubiera en Managua. Eso nos llevó a una saturación y a una serie de problemas. Luego, esas estructuras que se montaron para las campañas publicitarias de los partidos políticos en el 2007 se quedó instaladas. El publicista Carlos Cuadra dirige una agencia de publicidad que acumula cuatro décadas de experiencia. Definitivamente hay una saturación de rotulación externa en Managua que, digamos, tiene una serie de implicancia en cuanto a la seguridad vial, tiene implicancia en cuanto a la saturación de los mensajes al punto de que pierde relevancia y eficiencia la comunicación a través de exteriores. La agencia Carlos Cuadra Cardenal Publicidad utiliza herramientas publicitarias para evaluar el alcance y el valor de cada rótulo o valla. Entonces, nosotros le aplicamos esta herramienta y le apuntamos si tiene visibilidad, si está en un lugar seguro y no compite, digamos, con las atenciones y las tensiones que tiene el conductor. Muchas rotulaciones externas en Managua no llegan a alcanzar el puntaje estándar mínimo porque tienen demasiados elementos en contra para que puedan funcionar adecuadamente en la transmisión del mensaje. Cuando yo digo que debe existir una ordenanza es porque no se puede decir a ciencia cierta una sola fórmula para estos rótulos. Todo está en dependencia del sitio donde se vaya a ubicar o de la empresa donde se vaya a ubicar. Es por eso que debería de tomarse esto muy en serio y cuando se vaya a ubicar un rótulo, presentarlo a la entidad apropiada y que explique la parte de dónde va a estar el material, los colores y combinación con lo ya existente para ver si va a crear más bien contaminación visual o si tiene la estética y la ubicación apropiada para su instalación. En octubre de 2013, el comandante Daniel Ortega envió a la Asamblea Nacional la iniciativa de ley de rótulos. Sin embargo, la iniciativa ha permanecido en la tubería legislativa de la Asamblea por casi cuatro años, por falta de consenso con el sector privado. Dentro de la agenda de trabajo del segundo semestre, la ley de rótulos es parte de esa agenda. Efectivamente, se ha venido haciendo un esfuerzo de integrar dos visiones, la visión del proveedor de servicio y la visión del consumidor del servicio. Hemos venido trabajando en conjunto, primero individualmente y después hemos venido tratando de unir posiciones para ordenar, para descontaminar y para buscar que se establezca un nivel de precio que permita al sector ser competitivo. Yo creería que deberíamos cerrar el año con una nueva ley de rótulos. Mi parte de ese dinero se ocupara para otra cosa más necesaria, no para esos grandes rótulos que valen miles de dólares. La publicidad es buena, como te digo, pero hacia el exceso, como está acá, mucha publicidad. No lo veo correcto. Más bien falta de voluntad política. Es falta de focalizarse de cuál es la razón de ser de la gestión municipal. Y hay que entender que la razón de ser de la gestión, no solo municipal, de la gestión de gobierno en general, de todas las instancias del Estado, es la población, es la gente. La propuesta no es restringir la publicidad en espacios públicos, sino ordenarla, para aprovechar sus aspectos positivos. Creo que es importante, que puede servir, ayuda a embellecer la ciudad si es adecuada, ayuda a iluminar los espacios oscuros en donde no existe la suficiente iluminación de calle y permite también a las marcas, pues, lanzar sus mensajes. Entonces, yo creo que no se trata de eliminarlo, sino de ordenarlo y ponerlo en función de los intereses de la ciudad, de la seguridad de los automovilistas y de los peatones y de los intereses mismos de las empresas, porque saturar de vallas no es beneficiar los intereses de nadie. La idea no es que se dejen de anunciar, eso no, pero que lo hagan adecuadamente y que tomen en cuenta a la gente, al ciudadano, al habitante, al poblador, para que la calidad de vida mejore en nuestras ciudades y, por supuesto, en Managua. Eso es lo que está ocurriendo como consecuencia de la falta de regulación ante la invasión de rótulos. Pero hay otro problema aún más grave y es la competencia desleal que ejercen empresas allegadas al partido de gobierno y a la cúpula del poder presidencial que tienen poderosos intereses económicos en la industria de rótulos y prácticamente se han tomado las principales vías de la capital, en algunos casos incluso usando la coacción política y económica para sacar del juego a sus competidores. Y aunque se trata de un problema de conocimiento general en esta industria, ningún empresario se atreve a hablar en cámara de esto o a denunciarlo por temor a sufrir represalias que les podrían perjudicar económicamente. Entonces, se atreverá a la alcaldía o alguna otra institución del estado a parar el caos y regular la invasión de rótulos, si algunos de sus promotores están vinculados a los intereses del poder. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!